Manifestación de taxistas en la ciudad de Encarnación reclaman asistencia económica por ser uno de los rubros más afectados dentro de la pandemia por el COVID-19. Tentar hacernos sentir a las autoridades de que estamos acá para pedirle alguna ayuda, apoyo. Por el tema de que la economía acá prácticamente está devastada. Nosotros, por más de que se nos dio la oportunidad de trabajar en época de la primera etapa, segunda etapa, al comienzo de la pandemia en sí, no nos favoreció nada, siendo que por más de que nos daban oportunidad de trabajar, prácticamente no se trabajó de igual manera por el tema de que la gente... Estaban traslados por realizar prácticamente en la cuarentena total. Así mismo, así mismo. Y acá estamos prácticamente todos afectados, no solamente un sector ni nada, sino que todos estamos afectados y estamos ya prácticamente tocando fondo la gran mayoría de los compañeros prácticamente... ¿Con deudas asumidas previamente a la pandemia también, no? Así mismo, así mismo. Tenemos cuentas que pagar, tanto seguro, la municipalidad mismo. Algunos tienen vehículos que adquirieron y no están pudiendo pagar y todo eso. Para ver, presentarnos y hacernos sentir a las autoridades que estamos acá y que prácticamente ya es hora también para muchos de que, este, de hacernos llegar y dejar de lado varias cosas, ¿verdad? Como un gremio prácticamente aportante, prácticamente mayoritario. Eso es nuestra petición, este, y, este, ahora, si Dios quiere, en días posteriores, o sea, dentro de unos días, vamos a hacer una movilización con los compañeros, este, en repudio a muchas cosas también que están pasando en el país, no solamente acá. Es el momento en el que ya no tenemos colchón económico, contamos con familias y evidentemente necesitamos una respuesta por parte de las autoridades mencionaron.